Gracias a Dios, que no creo en nada. No hay pecado culpa en mi... ¡Ay, es loca! ¡Estás loca! Sí, estoy loca, pero no soy la estúpida. María Emilia, casi hija de Amayo, no lo creo. ¡Ay! ¡Ay, jota! Por Dios, ¿estás bien, mi amor? ¿Qué haces acá, mierda? ¿Qué venís a rescatarlo? ¡Que lo dejó de esa mierda! ¡Que venís a rescatar a mi marido! ¡Se fue de esa mierda! ¡Ay, Dios santo! ¡Mierda! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no traje la manta? ¿Por qué no traje el cepillo de dientes? Era frío. ¿Qué pasa? ¿Cómo será, Sacho? ¿Cómo nos iremos? No sé, no sé, pero por ahí viene una luz, una luz cegadora y nos lleva y nos arrastra hacia el eterno infinito. Pero no vino nadie aún. ¿Qué pasa? Son las seis de la tarde. ¿No serían las seis de la mañana, Sacho? No, no, no. ¿No? ¿No qué? No sé. Esto me huele mal, eh. Esto me huele mal, eh. ¿Por qué te huele mal, Sacho? Hermano. Hermano. ¿Vio al hermano Héctor? Ah, ¿ustedes buscan a los de la secta? No, no, no. La secta no. Hermandad. Hermandad. Hermandad, hermano. Bueno. Ya se fueron, eh. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo que ya se fueron? ¿Cómo que ya se fueron? ¿No nos esperaron, Sacho? ¿Qué, vino la nave? ¿Vin... ¿Vino la nave? ¿La nave? No. Se fueron un camión con acoplado. ¡Se llevaron todo! ¡No, no, no, no! ¡Dale que tiraron todo! ¡No, no, no! ¡Sacho! ¡Por Dios! ¡Sacho! ¡Capaz que se fueron en un camión a esperar que baje la nave a otro lado, Sacho! La nave, la nave. La nave tiene cuatro ruedas, una caja y un cartel que dice flete mudanza. ¿Sabes qué? ¿Por qué te creía vos? No entiendo. ¿Por qué nos seguís matando, nos seguís chupando? ¡No entiendo, Sacho! ¡No seguís! ¿Qué? ¡No entiendo! Estabas acá. Me haces infelices. Papá. ¿Viniste a despedirte? Sí, pero ¿qué pasó, Ángel? ¿Dónde está la nave? ¿Se quedaron sin gasolina? ¿No pudo arrancar? ¿O había problemas de tráfico aéreo, Angelito? No, no, no. No sé qué pasa. ¿No sabés? ¿Querés que te lo diga yo? Te estafaron, infeliz. Era toda una trampa. Era una manga de atorrantes. Así que clavate un whisky. Empezá a trabajar en la fábrica de una vez por todas. ¿Eh? Menos mal. Da gracias a Dios que no te sacaron plata. Porque eso sí hubiera sido el colmo. ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Les diste plata? ¿Te sacaron plata? ¿Cuánto les diste? ¿Mil? ¿Dos mil? A ver, Angelito. ¿Cuánto? Les dimos, papá. Te cagaron a vos también. Te hicieron entrar. Esto sí que me gustó. ¿A vos te cagaron? ¿A vos te cagaron? ¿A vos? ¿Por qué, Ana? Porque el descerebrado vendió la fábrica. No, papó. Te estaba haciendo mal a la salud, papó. Papó, ¿te sentís bien? ¿Vos me sentís mal a la salud? ¡Papá, papá! ¡No! ¡No! No puedo creer lo que hiciste, mi amor. Me estuve recuperando en secreto. Por eso María hizo lo que hizo. Porque estaba dudando. Ella pensaba que yo caminaba y tenía que demostrarle lo contrario. Estás loco. Despacito. Las manos me dolen. ¿Sabés? Ahora todos piensan que yo no puedo caminar. Tengo que seguir con esto. Sí. Entonces, en momento menos pensado, vamos a hacer lo que siempre quisimos. Irnos juntos, ¿sí? Sí. Sí, mi amor. Te morís por estar conmigo. Pásemoslo lejos. Muy lejos. Donde tú ni nos veas. Pásámonos. Quiero que lo atiendas. Y le digas que te vas a encontrar con él en un lugar. Después me ocupo yo. No. Igual lo van a matar, así que anda comprando la corona. Pásemos. ¿Soy yo? Sabía que ibas a picar. Callate y escúchame. Te tienes que ir del tablado ya. ¿A dónde? ¿Dónde nos encontramos, cocinera? No seas estúpido. Te estoy hablando en serio. Los Ávila, te están buscando. Tranquila. Estoy aquí por estrategia. Acá no me van a buscar porque es el lugar más obvio. Ya me buscaron. Por obvio te van a ir a buscar. No solo los Ávila, sino mi marido también. Ah, sí, cierto. Te casaste con un muerto. Qué raro, ¿no? Terminali, escúchame. Salió recién, está enfurecido. Ahora falta que te decidas vos. ¿A dónde? ¿Dónde nos encontramos, cocinera? Te van a matar, Amador, por favor. No es un chiste. Mi cocinerita. Me encanta ver que te preocupás por mí. Pero... Era obvio, ¿no? Es tan idiota que volvió al tablar. No, no, vos no entendés. Tiene problemas mentales, pero es un buen hombre. Ah, es un gran hombre. Contame cómo es este gran hombre de problemas mentales. Yo te elegí. Sí. Yo estoy con vos. ¡Nada va a cambiar! ¡Estamos juntos! ¡Ya está! ¡No quiero que lo lastimes! Bueno, déjame que eso lo decida yo. ¿Sabés que yo no te elegí? Así, de esta manera. Estás hecho un bestia. No quiero que lo lastimes. Yo estoy hecho un bestia. Vos me elegiste por como soy. Así que esta oportunidad no me la voy a perder. ¿Vos te quedás? Julián. Julián, volvé. Te lo pido por... ¡No, no, no! ¡Para, Julián! ¡Abrime! ¡No le hagas nada! ¡Por favor! Mi amor, ¿estás seguro que querés que te deje acá? Sí, gracias. Muchas gracias por haberme traído. ¿Qué es esa catrevida? ¿Cómo podés venir? Después te llamas, sí. Sí. Gracias. ¡Maita! ¡Mierda! ¿Qué haces acá? ¿Por qué te tuvo que traer? Porque no te caes a la boca enferma y me dejas tranquila. Qué bueno. ¿La vio? ¿La vio? ¿A Maita Heredia? ¿Acá, trayéndolo al niño? ¿Te molesta? Sí, me molesta. Bueno, no mires entonces, Colorado. Usted no entiende, Jano. El niño no se está mintiendo. ¡Se está haciendo el inválido! ¡Él puede caminar! ¡Si se escapó otra vez! ¡Mostrale cómo caminas! ¡Mostrale cómo caminas, mierda! ¡No me escapé! ¡No me escapé! ¡Vos me sacaste de acá! ¿Querés que diga lo que casi me haces, enferma? ¿Por qué no te casás? ¡Basta, basta! ¡Me tienen harto los dos! Es que esto solo no se soporta, Jano. ¡Yo no puedo seguir viviendo así! ¡Entonces matate! ¡Y vos! ¡Andá! ¡Hace reposo! ¡Desaparece, Colorado! ¡Sí puede caminar perfectamente! ¡No tiene que hacer reposo! ¡No puedo caminar! ¡Llevame al dormitorio, estúpida! ¡Escima te tengo que llevar! ¡Te voy a llevar! ¡Se van! ¡Se van! ¡Caminar ahora! ¡Caminar! ¡Y vos sos un inservible! ¡Un inútil! ¡Que le vendió a Jordán la fábrica por monedas! ¡Pero Papo! ¡Eso es! ¡Pero Papo las pelotas, Ángel! ¡Las pelotas! ¿Me oís? Si no te mato, es porque estoy pensando bien en cómo hacerlo. Si no te mate antes, es nada más que por lástima. ¡Imaginate lo que te voy a hacer ahora, Ángel! ¡No te me cruces! ¡Te pido, por favor, que no te me cruces! ¡Cerebro arruinado! ¡Infradotado! ¡Idiota! Sí... Soy un idiota. Seré un idiota. Antes era un poco quedado. Pero yo seré un idiota, Sancho. ¿Por qué no? Quizás sos un tambor diferente. Tienes razón. Soy un idiota. ¿Cómo me va a querer la gente? ¿Cómo voy a ser alguien distinto? ¿Cómo Lucecita me iba a querer si soy un imbécil? Lucecita... Lucecita... Sabía quién eras vos. Papo tiene razón. No sigo ni para dormir. Soy un imbécil. Yo quería ser un hombre distinto, un hombre nuevo. Un hombre como él. ¿Como él? ¿Cómo él? ¿Cómo él? ¿Cómo él? ¿Cómo él? ¿Buena madera? La madera cuando está la intemperie se pudre. No hizo cosas tan buenas, ¿sabés? Ni a la gente... Ni a tus hermanos... Y a vos también. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo conmigo? ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo? Hablá, dale. Hablá. Sacho. ¿Qué hizo? Gracias a Dios, que no creo en nada. No hay pecado o culpa en mi religión.